Abusos policíacos, la desconfianza en la policía municipal, así como la establecida y ancestral incapacidad de las autoridades para esclarecer hechos, sigue permitiendo la brutalidad de abusos en exceso y en menos de 12 horas que Carlos Lázaro Carabeo Vázquez asumió la responsabilidad del nuevo director general de seguridad pública en Tulum bajo el modelo de mando único. Esto es lo que siguen haciendo los agentes policíacos. Por lo anterior, esto es lo que ocurrió en la cabecera municipal al filo de las 10 de la noche en Tulum. Hay personas detenidas. Gracias, tranquilo, no estaba acordonado, espérate, no me empujes, no me empujes, pero no lo había no lo había acordonado, no me empujes. Bueno, ahí no estaba antes, no estaba. No, no, pues que sean educados, señores. O sea, no, ¿qué pasó? Ellos, no estaba acordonado cuando yo llegué, la respeté, luego viene. Hay una cinta, hay una cinta cortante, le puede pasar algo, ¿ok? No estaba, cuando yo llegué no estaba. Pero no es la forma de que me digan que me saquen, no es la forma. Ya está, ¿ok? A ustedes. Dos horas antes, esto había ocurrido en el poblado de Cobá. En la policía Quintana Roo, No toleraremos ningún acto que vulnere la integridad ni los derechos humanos de ninguna persona. Y para rematar, cuando el presidente municipal, Víctor Mastaigual, aseguraba que esta era la encomienda para los policías municipales. Queremos que los habitantes de Zulú y todos los visitantes que llegan diariamente a disfrutar de esta tierra bendecida por la naturaleza, tengan la certeza que no vamos a permitir que exista ningún tipo de impunidad, que ejerceremos acciones para priorizar su bienestar y que buscaremos que prevalezca la justicia. Juzga usted mismo, amable televidente, con edición de Abimel Monforte para Notivisión Francisco Canul.